¿Qué es el partido del miércoles? Tenemos que seguir creyendo en lo que venimos trabajando y el miércoles aquí ante nuestra afición y en casa tenemos que salir desde el minuto uno a ganar porque sabemos que sobre todo para la confianza del equipo conseguir una victoria va a ser muy importante y también poder hacer gol que también es algo que nos está faltando y en eso estamos trabajando y ojalá que el miércoles salga un buen partido y que esto acaba de empezar, que queda muchísimo, que sí que es verdad que hay que mejorar cosas como ya he dicho, pero bueno, nosotros tenemos que estar tranquilos, aislarnos de eso y confiar en lo que estamos trabajando y sabemos que tenemos equipo para primero ganar partido y para jugar mejor para las dos cosas. Sí, el Villarreal ya conocemos cómo juegan, vienen ya de varios años con el mismo entrenador, el año pasado aquí en casa creo que se hizo un gran partido, pues empatar uno a uno, se hizo un buen trabajo defensivo porque es un equipo que mete siempre rápido balones interiores a sus dos puntas y un equipo que ha empezado muy bien la liga, que lleva diez puntos y que sabemos que va a ser un partido complicado. Lo que tenemos que hacer es el miércoles jugar e intentar ganar y seguro que cuando el equipo vaya consiguiendo resultados la gente va a estar más animada, es normal que la gente no esté contenta con algunos partidos del equipo, pero como ya te he dicho antes, llevamos solo cuatro partidos, no tenemos que ni ahora ser los más pesimistas del mundo ni si ganamos tres partidos seguidos ser los más optimistas. Yo recuerdo el año pasado que el equipo en la sexta jornada creo llevaba cinco puntos y al final hizo una de las mejores primeras vueltas, que no es por comparar, pero sí que es verdad que necesita su adaptación, jugadores nuevos que han llegado este año, otra forma de jugar distinta en ataque y yo creo que no nos tenemos que poner tampoco nerviosos ni ser pesimistas y la afición siempre ha estado ahí con nosotros y estoy seguro de que el miércoles va a haber una buena entrada y que la gente va a animar al equipo y ojalá nosotros en el campo les podamos dar una alegría. Y que a todos los equipos les cuesta muchísimo ganar partidos, no solo a nosotros, que aún todavía no hemos podido conseguir una victoria, sino a cualquiera, hasta en los equipos grandes, sufre muchísimo para ganar, están todos los partidos muy igualados, un equipo gana un fin, al siguiente en casa pierde y yo creo que esa igualdad es la que hace que esos pequeños detalles se decidan los partidos y es lo que nosotros vamos a trabajar y que nos acompañe también esa pizca de suerte para encadenar la primera victoria que yo creo que nos daría muchísima confianza.